¡Cretamos Jesucristo y para el Presidente y para el pueblo! ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? En el dinero que el ministro Maita renombre ya como ministro Misión Obrera. Ya basta de tanto engaño, porque aquí está un pueblo que respalda al ministro Maita. ¡Crabajo, primero! ¡Aquí no me lo bebo! ¡Trabajo, primero! ¡Aquí no me lo bebo! ¡Trabajo, primero! ¡Aquí no me lo bebo! ¡La hora, presente! ¡Sinción que no se vende! ¡La hora, presente! ¡Sinción que no se vende! ¡Viva la mi nieto! ¡Viva la mi nieto! ¡Gay! ¡Ay, Camilito! ¡Ay, Camilito! ¡Ay!